Es la consigna del pueblo. Ricardo Rosselló debe irse. Los puertorriqueños se concentraron por octavo día consecutivo frente a la fortaleza, la residencia del gobernador, para pedir su dimisión. Y estoy aquí haciendo presencia a exigir su renuncia. Él es una persona no grata y no nos puede representar. En un ambiente casi festivo, los ciudadanos golpean con estruendo las cacerolas. No le perdonan a Rosselló la participación en un polémico chat, en el que se burla e insulta a periodistas, políticos, artistas y mujeres. Pero el chat es uno de los muchos problemas que arrastra la isla. Los puertorriqueños están hartos de años de crisis, corrupción y una dolorosa recuperación del devastador huracán María. El cambio ya llegó. Este es otro Puerto Rico. Este es un pueblo que ya no tiene miedo. Es un pueblo que ya lo perdió porque nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y nosotros no vamos a salir de la calle hasta que se vaya este gobierno abusador. El lunes está convocada una manifestación masiva en San Juan que se espera sirva para saber si el gobernador es capaz de aguantar en el cargo a pesar de la presión en su contra.